Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día, no troqueros, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en el canal, chicos, trayéndoles un nuevo emulador para cada uno de ustedes, para que puedan tener una nueva alternativa, una nueva opción, y así pueden probarlo. Chicos, en esta ocasión me encuentro en una partida de lobo solitario, bueno, estoy con mi arma favorita, que es la Thompson, por algo me llaman el rey de la Thompson, por esta razón, chicos, miren esto, por esta razón, todo rojito, papi, todo rojito por acá, otro por aquí, listo. Pero, gente, chicos, el día de hoy quiero mostrarles esta versión súper litiada, especialmente para todo tipo de PC, pero el día de hoy quiero enfocar un poquito más en el tema de la sensibilidad, ya que este emulador ha sido muy trabajado en este espacio, y aquí para que ustedes puedan probarlo, ¿ok? Acá la última ronda para poder terminar esta partidita, chicos, vamos a ver por aquí dónde se escondió, aquí está, ¿vieron? Todo rojito, papi, todo rojito, y todo legal, totalmente limpio, chicos, sin ningún panel, sin ningún archivo, nada de hacer trampa, chicos, aquí está. Uy, por aquí hay un amarillo, es normal, y otro rojito por aquí, ¿vieron eso, chicos? Y así terminamos esta partidita. Así que, amigos, empezamos con el método de instalación y configuración. Y bueno, no, troqueros, empezamos con el método de instalación. En primer lugar, chicos, en el primer comentario fijado, como ustedes ya saben, siempre les estoy dejando los enlaces de descarga para que ustedes puedan obtener el emulador, las herramientas, las APK que utilizamos en este video. Ok, chicos, bueno, empezamos. En el primer comentario fijado, ustedes van a obtener este archivo RAR. Solamente pesa aproximadamente 1.10 GB, ¿ok? 1 GB con 100 MB, para ser más exacto. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer a continuación, amigos, es darle clic derecho y extraer. Le damos clic aquí en extraer, nos pide una contraseña. La contraseña es todo minúscula, el nombre del canal, no te lo quiero, ¿ok? No te lo quiero, le damos en aceptar, y esto se va a empezar a descomprimir. Ok, amigos, una vez que tenemos la carpeta descomprimida, vamos a ingresar y tenemos todas estas herramientas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por favor, toma mucha atención, que esto es muy importante. Lo primero que va a hacer es abrir el blog de notas. Vamos a abrirlo y vamos a encontrar una breve información, con la cual tú vas a seguir paso a paso, en el caso no entiendas muy bien este video, con la cual lo dudo porque lo va a ser totalmente bien explicado. Pero aquí vamos a tener los pasos todo detallado, del paso 1 hasta el paso 10. Ok, amigos, lo primero que tenemos que dejar en claro es que esta versión es una versión litiada del emulador BlueStack, ¿ok? Este emulador no está modificado ni cambiado a un archivo que afecte el juego o también la experiencia del usuario. Así que es una versión super light que solamente se le ha quitado cosas innecesarias y haciéndola más ligera. Tiene un consumo mínimo de CPU y también de RAM y sobre todo brinda un buen rendimiento para poder disfrutar todos tus juegos favoritos. Esta es una de las versiones casi similares como la 5.450 y la 5.9 de MSI que tienen muy buena sensibilidad. En el caso de no te funcione, tranquilo, hay muchas más opciones aquí en el canal con la cual te invito a que puedas probarlo. ¿Está bien? Ok, chicos, el primer paso que tenemos que hacer es eliminar desde raíz cualquier versión que nosotros tengamos de BlueStack o MSI. Para eso aquí tenemos el desinstalador que es el BC Tweaker Cleaner que solamente le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Esto se va a empezar a ejecutar. Una vez que termine este proceso le damos clic aquí en aceptar. Vamos a dar el clic en Window más la tecla R y acá en el buscador vamos a apretar Regedit, ¿ok? Para entrar a los registros. Chicos, tomen mucha atención aquí. Acá donde dice Current User en Software buscamos todo lo que diga BlueStack y lo vamos a eliminar. Acá también tenemos uno que dice BlueStack, lo eliminamos y este también lo eliminamos. Aquí también tenemos otro, como pueden ver aquí, BSX Installer también lo eliminamos. Luego vamos a dirigirnos aquí en Local Machine y en Software otra vez y buscamos todo lo que diga BlueStack. En este caso como no está, tranquilo, vamos a cerrar. Ahora otra vez apretamos Window más R y ahora ponemos AppData. Lo dirigimos aquí en el apartado de Local y acá BlueStack. Vamos a eliminarlo, también lo eliminamos y listo. Cerramos todo. Por último eliminamos nuestros archivos temporales. En este caso como yo tengo un Window Mini OS que atrae de forma predeterminada esta herramienta, pues yo lo elimino desde aquí. Igualmente yo en el primer comentario fijado te estoy dejando un archivo BAT que con un solo clic vas a poder eliminar todos los archivos temporales, ¿ok? Y bueno chicos, para poder terminar solamente vaciamos nuestra papelera de reciclaje y listo. Como segundo paso nos dice que tenemos que instalar lo que es el DirectX y también lo que es el Microsoft Visual para poder tener una mejor experiencia y también nuestra PC trabaje tranquilamente. Para esto lo vamos a encontrar en esta carpeta que dice Prioridad. Esto vamos a descomprimirlo, ¿ok? Y una vez que tenemos la carpetita vamos a ingresar y acá tenemos lo que es el DirectX. Solamente le vas a dar clic derecho aquí en Setup y le das clic donde dice Ejecutar como Administrador. Y acá solamente aceptas los términos y condiciones en Siguiente, aquí también en Instalar, Siguiente y esto se va a empezar a instalar todo de forma predeterminada. Le damos clic aquí en Aceptar y listo, en Finalizar. Para terminado dirigimos en la siguiente carpeta lo que es el Microsoft Visual. Chicos, esto no solamente para poder ejecutar el emulador sino que te va a servir para todo lo que quieras hacer en tu PC. Si se trata en el tema de los videojuegos, en el tema del gaming, te va a ser de mucha ayuda y de verdad me lo vas a agradecer. Tenemos ya todas las aplicaciones con las cuales podemos ejecutarla. Dándole clic derecho donde dice Instalar todo, clic derecho y Ejecutar como Administrador. Bueno, acá me sale un aviso que dice que ya está instalada todas las versiones o otras versiones aquí en mi PC. Así que solamente le doy clic aquí en Aceptar y esto carga. Solamente dejemos un ratito por acá que haga todo el trabajo, ¿está bien? Ok, dice acá que se instaló correctamente y presionemos cualquier tecla. Entonces vamos a presionar una tecla cualquiera y listo, se cierra. Ahora sí chicos, ya tenemos el segundo paso totalmente concluido. Ya tenemos instalado lo que es el DirectX, lo que es el Microsoft Visual. Tenemos ya desinstalado también toda la versión que tengamos de BlueStack y MSI de forma correcta. Como tercer paso tenemos que ejecutar el emulador y el emulador lo tenemos aquí. Le damos clic derecho, aquí está, la versión 5.9.100.1075. Clic derecho y Ejecutar como Administrador. Tenemos aquí la ventana de instalación y le damos clic donde dice Instalar ahora. Ok, no troqueros. Como podemos ver a continuación el emulador ya se instaló y automáticamente se ejecutó. Para esto chicos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar el emulador, clic aquí en Cerrar. Y como cuarto paso dice Abre el emulador y luego Ciérralo, ¿ok? Como podemos ver a continuación hemos hecho ya este cuarto paso. El quinto paso es descomprimir el archivo llamado BlueStack-nxt. Y esto lo tenemos aquí. Pesa un giga, así que esto vamos a descomprimirlo. Clic derecho y Extraer. Ok, tenemos aquí la carpeta extraída. Le vamos a dar clic derecho y le damos clic donde dice Cortar, ¿ok? Lo que nos pide el sexto paso. Clic derecho y clic en Cortar. Vamos a dirigirnos rápidamente a nuestro disco local C. O en el disco donde se encuentra instalado el emulador. En este caso está en mi disco local C. Y vamos a dirigirnos en el apartado que dice Vista. Luego en Elementos Ocultos este casillero tiene que estar marcado para que te aparezca esta carpeta llamada Program Data. Vamos a ingresar. Y acá tenemos la carpeta que dice BlueStack-nxt. Esto vamos a eliminarlo. Está bien, vamos a eliminarlo. Actualizamos. Y vamos a pegar la carpeta que acabamos de copiar. Clic en Pegar. Listo. Ya tenemos esta carpeta totalmente copiada. Por último amigos, cerramos todo. Vaciamos otra vez nuestra papelera de reciclaje. Le damos clic aquí en Sí. Y con esto amigos, ya estamos en el último paso. Que es por último abrir el emulador y configurarlo a tu gusto. Ok amigos, entonces esto lo cerramos. Y como pueden ver, aquí tenemos el acceso directo. ¿Vale? Ok chicos, le vamos a dar clic derecho al acceso directo del emulador. Lo dirigimos aquí en Propiedades. Luego en Compatibilidad. Y nos dirigimos en Ejecutar este programa como administrador. Este casillero tiene que estar marcado. Lo dirigimos en Cambiar la configuración elevada de PPP. Este casillero vamos a marcarlo y lo cambiaremos a Sistema Mejorado. Luego lo dirigimos aquí en Abrir configuración avanzada de escalado. Chicos, y esto tiene que estar desactivado. ¿Ok? Entonces, una vez que terminamos estos pasos, le damos clic aquí en Aceptar. Aplicar y Aceptar. Clic derecho y Ejecutar como administrador. Ok, no troqueros. Una vez que tenemos ya el emulador totalmente ejecutándose, vamos a configurarlo. ¿Vale? Ahora ya te viene con una configuración previa en el caso tengas una PC de gama baja para que lo puedas ya utilizar. Viene con una configuración totalmente mínima. En este caso trae una configuración con dos núcleos y un GB de RAM en alto rendimiento y 60 FPS. Esto podemos cambiarlo. De acuerdo a las características de nuestra PC, lo vamos a ir cambiando. Aquí en este caso lo vamos a poner 2 GB o 1 GB de acuerdo a tu uso. Si quieres una mejor experiencia, podemos aplicarle más núcleos y también más memoria RAM. Esto va a ayudar mucho para poder tener mucho más FPS, pero también como requisito principal es tener nuestros controladores totalmente actualizados. Ok amigos, vamos hacia la parte de abajo y en cuadros por segundos vamos a activar lo que es mostrar FPS y también habilitar la alta tasa de fotogramas. Chicos, de acuerdo a los gercios que tengamos en nuestro monitor, tenemos que aplicar la cantidad de FPS que queremos correr aquí en el emulador. En este caso lo voy a poner aquí en 75, entre 60, 75, 80, 90 son los números de FPS que yo siempre manejo. Guardar y reiniciar. Una vez que estamos de vuelta nos dirigimos en visualizador. En el apartado de resolución podemos cambiarlo en forma paisaje, retrato, ultra ancho o de forma personalizada. Una de mis favoritas siempre es 900 por 600 o 800 por 600. Ya la persona de suscriptores aquí en el canal conocen las resoluciones que siempre manejamos aquí en los videos. Ok, 800 por 600 o 900 por 600. Solamente le das clic aquí en guardar y acá podemos ya seleccionarlo. Si quieres una resolución mucho más grande puedes aplicar las siguientes. Ok, no troqueros. Vamos a dirigirnos rápidamente en el apartado de teléfono y acá tiene que estar en Asus ROG. Todo esto lo vamos a dejar por defecto. En el tema de OpenGL o DirectX te recomiendo que vayas probando poco a poquito. ¿Cuál te va mucho mejor? Ok. Una vez hecho esto vamos a dirigirnos aquí en el apartado de atajos. Y todo esto tiene que estar totalmente vacío o eliminado. Ya en esta versión ya te viene todo esto desactivado para que no tengas ningún bug, ningún problema en el tema del joystick al momento que quieres ejecutar el juego. ¿Está bien chicos? Bueno, por último vamos a instalar nuestro juego favorito. Así que vamos a clicar y le damos en abrir. En este caso este emulador ha sido testeado mucho más con el Free Fire Global de Amazon. Igualmente les estaré dejando en el primer comentario fijado. Igualmente pueden ejecutar con el de la Play Store, pero en este caso ya te viene inhabilitado. Te recomiendo que si quieres descargarte el Free Fire de la Play Store o cualquier APK que quiera disfrutar en este emulador, solamente vas a habilitarlo. Ok. Te diriges aquí en configuración, aplicaciones, busca lo que es la Play Store y lo habilitas. Y listo. Eso prácticamente sería todo. Ok, no troqueros. Ya nos encontramos ya en el logueo de sesión. Es para todas las cuentas en general. Está bien, todo funciona a la perfección. En este caso yo voy a loguearme con mi cuenta principal, sobre todo para poder generar confianza. Y bueno, bueno, no troqueros. Ya nos encontramos aquí en el lobby. Lo primero que tenemos que hacer es pausar la descarga de paquete de aspectos. Ok. Vamos solamente a descargar lo necesario. En este caso vamos a ir descargando mi Outfit. Así que le doy clic aquí en descargar. Mientras que esto se va descargando, vamos a ir configurando el juego. Está bien. Vamos a ir viendo rápidamente aquí en la tuerquita. En este caso ya tengo mi configuración guardada en la nube. Lo voy a descargar, pero igual se los muestro. La sensibilidad la utilizamos todo en cero. Solamente la mira al punto rojo lo dejo en 30. En pantalla lo dejo en suave y en FPS altos. Vamos a dirigirlo rápidamente en el apartado de controles, aquí en personalizado. Y lo tenemos de la siguiente manera. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito el emulador para que se pueda apreciar mucho mejor. Está bien. Chicos, clicamos aquí en el tecladito y donde dice editor de controles. Como pueden ver nos viene en el apartado de Smart. Lo podemos cambiar en estándar. Y esto poco a poquito vamos a ir configurándolo. Si gustan, en el primer comentario fijado les comparto mi configuración, mi mapeo, mi custom para que lo puedan importar. Dándole clic aquí y lo seleccionan. Ok, configuración de not. Importar. Seleccionamos el casillero e importar. Otra vez bajamos la flechita y seleccionamos. Y como pueden ver ya tenemos todo esto configurado. Solamente ya cambias en el tema de poder suspender el mouse. Le das clic derecho aquí. Y acá cambias la tecla que quieres usar para poder esconder el mouse. En suspender lo dejo todo en cero. Y pues la sensibilidad vas a ir cambiando poco a poquito. En mi caso yo utilizo sensibilidad alta. Si te sirve. Genial. Pruébalo. Y si no pues vas a ir configurando. Esto es el apartado de X. Doblar derecha e izquierda. Y esto es el apartado de Y. Que es subir o bajar. Mira. En este caso lo dejo todo por defecto. Ajustes. 16,450. Puedes cambiar también por 16,458. O de repente por los ajustes de 8, 8, 8, 8. 5 veces 8. Son mis ajustes favoritos. En el caso juegue de repente de Ecla, BR o PVP. Ok. De 16,450. Clicamos aquí en la X. Le damos en guardar. Y listo. No troqueros. Ya podemos disfrutar nuestro juego favorito. Nos vamos un momentito aquí en entrenamiento. Como pueden ver en mi cuenta principal chicos. Aquí por ejemplo en BR y DECLA pueden ver lo que es el rango. Y por esa parte generar más confianza a todos los usuarios. Para que así no tengan miedo chicos. Así que siempre buscamos el mejor contenido. Para poder traerles calidad a cada uno de ustedes. Y sobre todo seguridad. Ok. Por esa parte nunca se preocupen. Que siempre estaremos trabajando de la mejor manera. Y bueno cracks. Ya estamos aquí en el campo de entrenamiento. Y bueno vamos a probar el tema de la sensibilidad chicos. Miren esto. Una de mis armas favoritas son las armas SMG. En especial la Thompson. Y de verdad me siento muy pero muy cómodo. O sea agarro de repente un escopete de dos hilos. Vamos a ver que está súper pero súper buena. Si de repente este emulador lo quieres utilizar para PVP. Para DECLA. O de repente para BR. De verdad está súper buenísimo. Y bueno no troqueros. Muchas gracias por haber llegado hasta este minuto. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Si te hizo de mucha ayuda. Déjanos un bonito like. También un bonito comentario. Que ayudas a poder seguir animándonos. Recargándonos con mucha más energía. Para poder traerles mucho más contenido. Y así seguir ayudando a toda la comunidad. Así que amigos. Tu amigo no troquero se despide. Nos vemos en un próximo video. O una próxima transmisión chicos. Chau chau.